Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, qué bonito volvernos a encontrar como cada lunes y jueves a las 7 de la noche hora Colombia, a las 8 de la noche hora Venezuela y qué maravilla encontrarnos aquí para escuchar este programa Gotas de Bienestar Radio que se dedica a ayudarte, a desarrollarte, a encontrarte en plenitud, a conectarte con tu esencia, pero sobre todo a vivir una vida que merezca la pena ser mi vida y como siempre con muchísimo cariño hay un grupo de gente trabajando para ti, desde la dirección general de la estación está Joana Cargón, en la producción general de este programa está Jennifer Estinosa y en la conducción Jennifer Estinosa tu coach de bienestar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos cada día y por por supuesto ser parte de esta comunidad de Radio Vida Online y de Gotas de Bienestar que crece cada día y que nos permite acompañarte a crecer. Bueno y estamos viendo por aquí que ya estamos conectados en Facebook, así que maravilloso podemos comenzar, hoy estamos estrenando nuestra nueva canción para entrar al aire y bueno cuéntanos, déjanos aquí en los comentarios qué te pareció, te gustó, te dio la atención. La idea es hacerlo cada día mejor para ti, cada día con mayor entusiasmo, cada día con mayor alegría, pero sobre todo con mayor cercanía porque queremos estar ahí al ladito tuyo en todos los programas de Radio Vida Online para ayudarte a crecer, ayudarte a evolucionar y para dar ese salto adicional que te va a permitir tener esta vida plena, bonita, chévere, disfrutable, esta vida en bienestar. Hoy vamos a estar hablando de cómo conectarnos con nuestra esencia y cómo volver a ser estas personas que hemos sido llamadas a ser. Vamos a estar conversando qué es la esencia personal, vamos a estar hablando un poquito también de cómo volver a conectarnos con eso porque a veces la rutina diaria como que nos hace olvidar un poco qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros sueños, incluso a veces se nos olvida ese ser esencial que habita en nosotros y que es parte de nuestro, de nuestro ser más puro, más íntimo. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y por supuesto tenemos que darle las gracias a nuestros amigos de Cuántum Académico que nos acompaña en el programa como siempre. Ellos están trabajando en su licenciatura y liderazgo transformacional desde la Universidad CELA, universidad totalmente en español y que permite llevar el coaching al siguiente nivel, al nivel profesional, a ese nivel en el que realmente ya no es tanto un arte, sino es también un poco de esencia, cómo acompañar a las personas, cómo ayudarlas a alcanzar su máximo potencial y cómo ayudarlas a transitar distintos momentos de su vida. Así que, amigos, empezamos, tenemos muchísimo contenido que compartir, cosas muy bonitas que conversar y ya saben, déjenos por favor los comentarios aquí abajo en el chat de la estación y si ustedes tienen alguna duda, si quieren conversar, si tienen preguntas, déjenlas allí, ayúdennos compartiendo este en vivo con sus amigos. La idea es que crezcamos más en la comunidad, pero sobre todo cuando ustedes comparten estos en vivos nos ayudan, no siquiera tanto con el algoritmo de las redes sociales, sino a llevar un poco más de luz al mundo y eso es lo que queremos hacer todas las personas que trabajamos aquí en Radio Liden Online y que trabajamos para ustedes. Bueno, les decía que vamos a estar hablando sobre la esencia personal, cómo reconocerla, cómo identificarla y luego cómo conectarnos con ella, porque a veces nos pasa que en el día a día, en el ajetreo cotidiano, pues como que nos olvidamos un poquito de eso que nosotros somos, de esa pasión que nos lleva por dentro y de esa emoción de vivir la vida no solamente desde la responsabilidad y los distintos roles que ocupamos, sino también desde el disfrute, desde ese llamado a ser que tenemos cada uno de nosotros de manera particular. Así que de eso vamos a estar hablando. Empecemos por definir qué es esencia personal, porque se habla mucho de esto y tal vez no todos tengamos claro a qué nos estamos refiriendo. Platón hablaba de la esencia de las personas y de la esencia de las cosas y entre otros elementos identificaba estos que son puros y que permiten definir muy claramente un objeto, una situación, un evento. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Detalles para crear, Rubí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Edwin Carreras, bienvenidos a nuestros filiales, gracias por acompañarnos como cada noche. Decíamos que la esencia personal es esa característica que te define y esos anhelos, sueños, deseos, dones que son parte de ti, al punto tal que todas las esferas, todos los ambientes, todos los roles donde tú te desenvuelves se pueden percibir. Desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista tal vez más práctico, hay personas que a esto lo llaman también marca personal, que es como esta esencia que cuando una persona pasa y de repente queda un perfume, queda una sensación, queda una conexión emocional, bueno, eso tiene que ver con la esencia. Y la marca personal es un pedacito de esa esencia, es eso que a ti te define. Cuando tú le preguntas a las personas, ¿cómo me consideras tú? ¿Cómo me ves? Ahí lo que esa persona te está contestando tiene que ver con lo que es tu esencia personal. No solamente tu personalidad o lo que a ti te interesa o las cosas que te llaman la atención o los dones que tienes, sino que tiene que ver también con ese fuera interno, con eso que está aquí en tu corazón, que son los anhelos que tú quieres alcanzar. Muchísimas gracias por todos esos corazoncitos que nos regalan, que nos emocionan, nos llenan de alegría y nos ayudan a saber que el programa les ayuda y les sirve. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que empecemos por identificar cuál es nuestra esencia. Nuestra esencia se compone de varias cosas. Como les decía, una de ellas es los dones que tenemos, cuáles son nuestras cualidades y habilidades que tenemos. Pero también tiene que ver con esa parte espiritual interna que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que estamos más orientadas hacia la música. Por ejemplo, que tenemos una especialidad, una especial sensibilidad por el arte. Hay otras que no, que somos más numéricas, somos más concretas, nos gustan los hechos. Hay otras personas que somos una mezcla, un poquito de esos dos. Hay unos que somos más humanistas, otros que somos más prácticos. Todos estos elementos forman parte de tu esencia personal. Carolina, bienvenida desde Alemania. Que rico que estés por aquí acompañándonos. Debe ser muy tarde para ti. Muchas gracias por tener este espacio para regalarte para tu propio bienestar. Entonces, ¿qué pasa con la esencia? Que a veces, a veces, nos quedamos en esta parte superficial que estábamos conversando ahorita. Que tiene que ver con tus dones, con tus intereses, con lo que estudiaste, que también es parte de eso. Y no profundizamos un poquito más. Porque cuando hablamos de la esencia personal, cuando hablamos de esa conexión contigo misma, estamos hablando de lo que a ti realmente te importa a lo interno. Obviamente, una parte de esto son tus valores. Los que recibiste de tu familia, los que has construido en tu propia familia, tus hijos, con tu pareja, los que has recibido de la sociedad y de todos los lugares donde has recibido algún tipo de educación. Eso está genial. Pero, más abajo de eso, está, imagínate como una cebollita, que vamos sacando capas y capas, ¿cierto? A medida que vamos más hacia lo interno, empezamos a identificar algo que nos caracteriza. Una energía vital que nos impulsa, que nos orienta y que nos lleva a tomar decisiones, a escoger, a construir una familia o a dedicarnos más a la parte profesional o dedicarnos, tal vez, a la realización personal. Esa esencia, ese sentir, que es el más puro tuyo, esa es la esencia personal. A eso nos estamos refiriendo. Todos los otros elementos ayudan, son una parte. Pero, en este caso, hablamos desde esa esencia interna, esa energía, esa aquella cosa que a ti te mueve y que a ti te atrapa y es en la que tú no puedes vivir. Por ejemplo, parte de mi esencia personal tiene que ver con ayuda de las personas. Yo he ocupado en distintos puestos en mi carrera profesional. He sido gerente del área, he sido analista, en algún momento fui coordinador, estuve en áreas de procesos, estuve en áreas de administración también. Trabajé en áreas diferentes, fui vendedora de tienda también en algún momento pasando mi carrera, en otro momento de mi vida fui estudiante, en otro momento de mi vida he sido profesora universitaria, en otro momento de mi vida he sido consultor. Pero en todos esos roles y en todas esas actividades que he desarrollado a lo largo de mi vida, hay unas esencias, unas características que siempre, de manera constante, he estado manifestando. Por ejemplo, hay personas que tienen un buen sentido de humor. Entonces, no importa en el rol en el que estén, siempre están, más o menos, dependiendo de qué tal sea la circunstancia, pero están compartiendo ese sentido de humor y sacan un chiste y comparten y se ríen. Por ejemplo, esa no es mi esencia, pero sí soy una persona muy sensible. Entonces, siempre me ha pasado que durante toda mi historia de vida, la gente se acerca, me hace preguntas, me comenta sus problemas, me pide una orientación o a veces simplemente quiere que la escuche. No necesariamente eso tiene que ver con lo que hayas estudiado, con tu profesión o con la actividad que tú realizas. Tampoco tiene que ver con el rol que ocupa. No estamos hablando de si eres madre, padre o si eres empleado o tienes un negocio por cuenta propia. No, estamos hablando de ese alimento que te define y que tú sabes qué es, que es difícil tal vez ponerle un nombre, que tal vez es difícil explicar sus características, pero tú sabes qué es eso que está allí al interno que te gusta, que te mueve, que te motiva. Así como sabes también las cosas que no te gustan y con las que tal vez no te sientes muy cómodo. Por ejemplo, no sé, una de las cosas que he descubierto que no me gustan últimamente son los lugares muy ruidosos. Sin embargo, sería capaz de ir a un lugar donde hay mucho ruido, así me volviera, me enloqueciera, o me volviera, me tuviera tensa, por ejemplo, pero lo haría por ir a ayudar a alguien. ¿Ves? Una cosa es tus preferencias y otra cosa es tu esencia. Por aquí Carolina nos dice, perdón, Rocío nos dice qué hermoso tema, Jennifer. Rocío, bienvenida al Ecuador, qué bonito. Rocío dice qué bonito, es como un don de gente. A mí me gusta enseñar. Sí, tiene que ver con lo que a ti te gusta, pero también tiene que ver con eso que tú manifiestas todo el tiempo. Creo que la semana pasada les comentaba que incluso fíjense cómo es de hacer este tema de la esencia, que si ustedes vieron el programa de la semana pasada con Susana Corti, de numerología para el bienestar, y nosotros en vivo en el programa sacamos cuál era mi número. Y el número de mi don tenía que ver con ese don de compartir, de ayudar, de enseñar. Entonces, es esa característica que te define, es esa cosa básica en la que está presente en todo lo que tú haces. Por ejemplo, mi esposa me dice, pero es que tú siempre estás ayudando a todo el mundo. Bueno, sí, yo puedo ayudarle a mi vecina con una receta. ¿Cómo le puedo ayudar a mi esposo a hacer un trabajo? ¿Cómo le puedo ayudar a mi mamá a, no sé, algo en el celular? Como, es verdad, todos los días de mi vida yo estoy ayudándole a alguien a hacer algo. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti hoy es, ¿cuál es tu esencia personal? ¿Qué es eso que tú siempre estás haciendo, que tú estás de manera consciente o inconsciente tratando de hacer, tratando de manifestar, qué es una característica tuya que está presente en todos los roles, en todas las actividades que haces? ¿Qué es? Déjame aquí en los comentarios. Por aquí Rocio dice, poder compartir lo que aprendo. Y Rubi Mendoza nos dice, hola Jennifer, desde Santiago de Chile, este tema es súper interesante. Sí, sí que lo es. Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en atender los roles que tenemos. Y de hecho, por ahí en mi comunidad en Instagram exponía que para el mes de septiembre la invitación es volver a conectarnos con nuestra esencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Cambiamos de mes, hacemos una reflexión, bueno, ¿cómo nos fue el mes pasado? Ya se nos acabó agosto, ya estamos entradito septiembre, estamos a 6 de septiembre. ¿Y qué pasa? Que entonces empezamos a mirar, bueno, cumplir con mis metas profesionales, ¿qué me falta? ¿Cuánto bajé de peso este mes? ¿Cómo logré que mi hijo cambiara su comportamiento? No sé, ¿cuánto logré ahorrar en el banco? ¿Está mejorando mi tema profesional? ¿Estoy teniendo mejor comunicación con mi esposo? ¿Me la estoy llevando mejor con mi vecina? Genial, todo eso está perfecto. Perfecto, pero cuando te sientas tú a mirar, ¿qué tan fiel estoy siendo a mi esencia? ¿Qué espacio me estoy dando a mí? A mí como persona, como individuo, como ser espiritual, como ser humano, como ser integral, como ser emocional, ¿qué espacio me estoy dando para ser yo, para ser fiel a mi esencia, para conectar con ese ser que habita en mí? Ajá, dime la verdad, escríbemelo aquí en el chat. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en esto y dijiste, ok, no, bueno, sí, mira, yo hago estas cosas, me conecto con esta emoción, me conecto con mi esencia, hago lo que me gusta, pero además también de alguna manera manifiesto este interés que tengo para mí? ¿Realmente lo haces? ¿O estás atendiendo tus roles como jefe de familia o como cabeza de hogar o como trabajador o como vecino o como estudiante y se te olvida esa esencia interna? Por aquí Rocío dice, a mí me gusta hablar con las personas, escucharlas, aconsejarlas y darles ánimo. Sí, está muy bien. De hecho, hay personas, a propósito de esto que nos comentas, Rocío, que sienten que la esencia tiene que ver con la religiosidad, con su creencia religiosa. Y realmente, en este caso estamos hablando más que de eso, estamos hablando es de esa conexión contigo mismo y con lo que podríamos decir de manera coloquial, tu corazón, tu sentir. ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir que estás siendo auténtico, auténtica y coherente con lo que tú sientes, con lo que tú quieres, con lo que tú has soñado, con las metas que tienes? Lo que hace que tú realmente sientas que estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Porque, a ver, cuando estamos en los 20s, incluso llegados a los 30s, tal vez como hasta los 35, cuando llegamos más o menos hasta esa edad, nos sentimos bien cuando cumplimos con los roles y responsabilidades que tenemos. Y en la medida en que somos más juiciosos con eso, nos sentimos mejor. Pero, oh sorpresa, y esto se ha visto mucho ahorita, por ejemplo, en raíz de la pandemia, un día te despiertas con 35 años, con 38 años, con 40 años, y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir trabajando en el banco. ¿Sabes qué? Yo hubiese querido aprender a tocar la guitarra. ¿Sabes qué? Yo hubiese preferido dedicarme a ser chef pastelero, que eso era lo que a mí me gustaba. Esos despertales de conciencia implican que un día, porque todos tenemos procesos diferentes, maduramos de manera distinta, vivimos las experiencias de manera distinta, un día, se abre esa conexión entre lo que tú haces y tu ser. Y cuando te das cuenta que hay una incoherencia, que hay una diferencia entre lo que yo siento que quiero ser y hacer y lo que realmente yo estoy siendo, cuando se ve esa diferencia es cuando vemos estos cambios de carrera, bueno, no, es que yo toda mi vida he tenido esta pasión, he tenido este hobby y ahora es cuando me estoy dando el permiso. O a propósito de la pandemia, me puse a hacerlo y me ha ido bien. ¿Por qué es tan importante que nos conectemos con esta esencia? ¿Y por qué es tan importante que nos demos el permiso de sentir realmente esta esencia que a nosotros? Que a nosotros de verdad sí nos va a llevar a esta sensación de bienestar. Bueno, porque en la medida en que nosotros nos ocupamos de conectar con eso, pues sí podemos ser felices, tener un esquema de tranquilidad mucho más establecido que además nos permita también alcanzar nuestras metas. O sea, no se trata nada más de cumplir con los roles sociales, eso sirve, eso ayuda, pero ojo, ojo, que nosotros también necesitamos aprender a conectar con esa esencia, porque si no la vida empieza a perder sentido, empieza a convertirse solamente en una, es lo que llamaba un profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, el profesor Guillermo, donde esté le mando un súper abrazo al profesor Guillermo Álvarez, él decía, se convierte en un cumplimiento, cumplo y miento, cumplimiento. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo, sí, con lo que me está pidiendo el medio ambiente, perfecto, estoy cumpliendo con las responsabilidades que me dicen que tengo que atender, perfecto, pero ¿dónde quedo yo como persona? ¿Dónde quedo yo como ser humano? ¿Dónde quedo yo como ese ser que también quiere compartir, que también quiere disfrutar, que quiere realizarse también como ser humano? Entonces, no hablamos solamente de cumplir con las expectativas que tenemos y que tienen también los demás sobre nosotros, eso es válido y es una parte, pero no necesariamente es lo más importante, número uno, y número dos, tampoco necesariamente es lo que nos va a permitir a nosotros realmente sentirnos realizados, sentirnos como seres humanos que realmente nos van a llevar a tener esta sensación de bienestar profunda y que además nos va a hacer sentir completos, nos va a hacer sentir que sí estamos teniendo una buena vida, que sí estamos disfrutando, que sí estamos viviendo lo que nosotros queremos vivir. Entonces, esa es la primera gran reflexión, aprendamos a identificar cuál es esa esencia que nosotros tenemos que nosotros podemos conectar con ella y desde ahí empecemos a mirar el mundo, empecemos a entender qué es lo que realmente nosotros queremos, qué es lo que realmente a nosotros nos mueve, qué es lo que realmente a nosotros nos hace conectar con esta posibilidad de ser no solamente un mejor ser humano, sino un ser humano más completo, más feliz, más pleno. Esa es una de las grandes cosas que tenemos que trabajar y aquí en Votrote en esta radio hemos hablado muchísimo de eso, pero ¿sabes qué? No hacemos mucho si tú analizas la información, conoces, pero no conectas. Si no conectas con ese ser interno que está en ti y que te pide, tú sabrás lo que te pide, yo estoy segura que estás escuchando este programa y estás pensando bueno, si hace tiempo que yo no hago esto o cuando yo era joven me gustaba tal cosa o siempre he tenido el sueño de ir, por ahí va tu esencia personal porque resulta que la esencia está muy cercana también a los dones, si bien no son lo mismo, si bien no son lo mismo tienden a estar muy cercanos y cuando hablamos de dones son estos regalos o estas habilidades o estas competencias como tú las quieras llamar, estas posibilidades de hacer alguna actividad, de ayudar a otros como nos dice Rocío, de de repente conectarlos de manera más fácil con la parte espiritual o de por ejemplo poder acompañar o contener a una persona que tenga un problema o de poder enseñar a otros o tal vez lo tuyo de discusión por ejemplo este jueves vamos a tener un invitado maravilloso que es un ejemplo de esto que les estoy comentando es una persona que no les voy a dar muchos detalles pero empezó con una carrera administrativa en una profesión normal y hoy en día está dedicado completamente a su pasión y a hacer algo totalmente distinto es el chef Rodolfo Valladares vamos a hablar con él este jueves después le voy a dejar la publicidad aquí en la página de Instagram entonces ¿qué pasa cuando yo me conecto con esa esencia? ¿y qué pasa cuando yo me descubro qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que disfruto? primero te sientes mucho más coherente te sientes con mucha más energía tienes mucho más entusiasmo más motivación y ahí empieza la necesidad de cambio y de crecimiento para ti necesidad que atiendes a través de tu propio proceso reflexivo te puedes acompañar con un coach puedes acudir a tu consejero espiritual lo que tú quieras lo importante que es que al hacer este proceso descubres una nueva y mejor versión tuya una versión que puede ser más feliz más equilibrada que puede manejar con mayor soltura las situaciones que se te presentan que puede dar respuesta a su entorno de forma mucho más amable que se puede fluir frente a las situaciones que pasan no te digo que no va a pasar nada y que todo va a ser perfecto y que vamos a estar en Disneyland no no es así pero si te digo que cuando tengas alguna dificultad o te caes frente a una adversidad va a ser mucho más fácil para ti recomponerte también en momentos de reto te vas a sentir mucho más fuerte y más capaz de afrontarlos de manejarlos y de superarlos no solamente eso sino que a medida que tú vas creciendo te conectas mucho más con tu esencia y se abre tu entendimiento puedes tener una manera distinta de comprender lo que está pasando y la forma como eso te afecta precisamente a eso hace referencia nuestra frase de la semana que básicamente lo que dice es antes de ver derrotas y de ver limitaciones y de ver problemas qué tal si en esos espacios encontramos aprendizajes encontramos oportunidades de descubrir incluso oportunidades para conectar con nuestra decencia les cuento una anécdota de uno de mis clientes una persona que exitosísima tiene un nivel muy alto de éxito a nivel profesional incluso en su área de trabajo es el nivel más alto dentro de este país en esa línea o sea es un gerente dentro de su área a nivel nacional un hombre joven muy conectado con ese desarrollo profesional reconocido que habla varios idiomas que además tiene muy buena preparación es el representante de Latinoamérica frente a la compañía tiene un nivel de desarrollo increíble y resulta que en algún momento de su vida pasa por una depresión la cual no sabe por qué es no sabe qué le pasa no sabe cómo manejar no sabe cómo reaccionar se pone en tratamiento sale adelante maravilloso pero resulta que esa vida que él llevaba de ser profesional de estar dedicado nada más a esa área de trabajar 12 horas 14 horas de estar centrado sobre el éxito profesional ya no lo llena todo ese éxito que durante años tener la casa del apartamento el carro irse de viaje ir a bueno si te va a comer eso no es que le disguste pero ya no lo llena ya no le hace feliz como lo era antes ¿por qué? porque dentro de su proceso de depresión una de las cosas que hizo fue cuestionarse por qué estaba viviendo la vida que estaba viviendo y por qué se manejaba de esa forma y que descubrió que quería hacer un cambio entonces a pesar de que obviamente la depresión es una situación importante que hay que tener medicamento también ha sido para él la oportunidad de descubrir ah pero es que a mí me gustan estas otras cosas ah pero es que yo quiero trabajar ahora en mi parte personal ah pero es que yo quiero desarrollarme también en otros espacios de mi vida entonces fíjense como una situación que pudiera en una primera lectura sentirse como algo muy trágico muy grave muy serio que es algo muy serio sí pero no necesariamente trágico porque para él ha sido la oportunidad de encontrarse con una nueva versión de sí mismo y de empezar a descubrirse de pararse al frente al espejo y decir mucho gusto soy Jennifer y empezar a ver ay cómo eres y qué te gusta y cómo te gusta y de qué forma tú compartes y quiénes son tus amigos y qué valoras en ellos y qué valoras tú en la familia y qué valoras tú en la vida qué valoras tú para ti es importante en el trabajo y todas esas preguntas se las ha ido contestando a medida que ha ido avanzando en su proceso de conexión con su esencia incluso al punto de que empieza a descubrir qué quiere tener y qué no en su vida en sus relaciones de pareja en sus relaciones de familia en sus relaciones con amigos ¿ves? cuando te conectas con la esencia entonces como que todo empieza a fluir de una manera mucho más suave mucho más abierta y tú también empiezas a permitir que de alguna manera la energía divina llámala Dios llámala universo llámala no sé cosmos pero permites que esa energía fluya a través de ti y las cosas se den de una manera más suave como incluso nos lo decía Susana la semana pasada si tú vas contracorriente no es que no te vas a mover si te vas a mover pero te va a costar mucho más no es que vas a dejar de ser la persona que eres pero va a ser más difícil para ti sentirte pleno sentirte feliz entonces la conexión con esa esencia es lo que te va a permitir ir al siguiente nivel de una manera más fácil de una manera más armónica y de una manera además más consola incluso si recuerdan que hace unos días también tuvimos a Verónica Sandoval coach vibracional y él nos hablaba de eso en la medida en que nosotros estamos en sintonía con la melodía vibracional del universo las cosas se nos van de manera más sencilla y esto va desde trabajar tus temas de abundancia hasta tu estabilidad personal emocional entonces fíjate la esencia es tremendamente importante bueno y con esto vamos a ir a nuestro corte comercial y vamos a escuchar la cuña de nuestros amigos de Quantum Académico ya regresamos aquí en Gotas de Gestalt soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico en convenio con Sela Internacional University ofrecemos la primera licenciatura en coaching y liderazgo transformacional en Iberoamérica Sela Internacional University o Centro de Estudios Latinoamérica es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Cost de origen latino para toda Iberoamérica con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en todo Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias elevamos el estándar a lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores más avanzadas tecnologías y disciplinas de poder ser humano y los mejores docentes la inscripción está abierta te esperamos Estás escuchando Gotas de Bienestar Radio a través de Radio Líder Online Conmigo tu coach de bienestar Jennifer Espinosa Síllame en redes sociales a través de jenniferespinosa.coach y visita mi canal de YouTube Jennifer Espinosa Coach para ver los programas anteriores Seguimos compartiendo contigo aquí en Gotas de Bienestar Radio por la radio que te acompaña a crecer Radio Líder Online Bueno, bueno amigos y seguimos aquí conversando hoy de la esencia estamos hablando de la esencia personal y de cómo aprender a conectar con nosotros mismos acuérdate que puedes ver también la grabación de este programa en mi canal de YouTube Jennifer Espinosa Coach tanto la grabación de este como de todos los anteriores ya están todos 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 disponibles para ti ahí en el canal Bueno a ver me están contando aquí que se están viendo al revés las letras y ya fíjense que que divertido vamos a ver si aquí podemos hacer un cambio rápidamente porque puede ser esto vamos a ver a ver creo que ahora sí se debería estar viendo al derecho vamos a chequearlo aquí en redes y esto es lo rico de poder compartir con ustedes y de estar aquí en vivo y hacer estas correcciones porque todo esto al final es aprendizaje para todos nosotros bueno seguimos hablando entonces de la esencia personal y de cómo conectar con nosotros mismos una de las cosas que sucede es que al dejarnos llevar por este día a día y no permitirnos de repente espacios de reflexión o espacios para conversar con nosotros mismos pues al final qué pasa simplemente lo que sucede es que al desconectarnos empezamos a perder alegría sensación de satisfacción empezamos a sentir como que bueno no vale mucho la pena todo esto que estoy haciendo para que voy a continuar con esta actividad así de todas maneras igual a nadie le importa y resulta que a quien más le tiene que importar es a ti resulta que quien más tiene que ver ser beneficiado de las cosas que haces eres tú porque eres la primera persona que está contigo todo el tiempo cada vez así que esa es la primera conexión que es importante que hagas por aquí está Verónica con nosotros muchísimas gracias Verónica feliz noche gracias por estar con nosotros es importante aquí que empecemos a ver entonces cómo yo puedo conectar con esa esencia y lo más sencillo la primera parte por la que tú puedes conectar es empezar a sentirte empezar a identificar bueno ok qué es lo que a mí me gusta qué es lo que yo disfruto en el día a día no te hablo solamente de esos pequeños placeres que conversábamos cuando hablábamos de vida placentera como hace como tres programas atrás te hablo de lo que realmente a ti te mueve no tomarte solamente el brazo de agua o el café o compartir con este amigo o esta amiga que es tan divertida y te hace reír te hablo de esas cosas que disfrutas y que te llegan al alma tal vez reflexionar o de repente hacer algún deporte o tener un espacio para conectar con esa de un momento de tranquilidad o meditar tal vez hacer mandalas tú sabes que es lo que más te gusta a ti hacer en la vida tal vez lo que más te gusta sea por ejemplo compartir con tu familia con tus hijos está bien se vale significa que parte de tu esencia está en darse al otro en compartirse al otro y en darle esa sensación de calidez y de conexión de cercanía con el otro entonces eso es parte de tu esencia busca busca que es eso que a ti te encanta hacer y que lo disfrutas más allá de si te genera un beneficio económico más allá de si es un rol o una función que tienes que hacer en tu trabajo más allá de lo que a ti de repente te obliga a cumplir con una cierta responsabilidad o con una cierta expectativa de alguien o incluso de ti mismo piensa y gracias por esos corazoncitos que nos llegan de alegría piensa en qué es eso que a ti te mueve y empieza a procurar hacerlo con un poco más de frecuencia y analiza qué es lo que a ti te gusta de esa actividad qué es lo que realmente tú disfrutas y por ahí empiezas a identificar esa conexión contigo mismo qué pasa por ejemplo como les decía hace un ratito con una gran cantidad de profesionales que hoy en día están en empleos administrativos o en actividades que no les gustan tradicionalmente para la generación X y tal vez un poco para los millennials también ahorita para estos millennials también no tanto pero para los millennials y para los X sí nos pasó algo y a los Z también y es que terminamos estudiando profesiones que no eran las que nosotros queríamos sino la profesión herencia de la familia o respondiendo la expectativa de alguna de los miembros de tu entorno inmediato entonces bueno yo quiero que mi hijo sea médico yo quiero que mi hijo estudie ingeniería porque eso da plata por ejemplo y es un pensamiento que en su momento tuvo vigencia porque su intención o la intención de esos padres por ese medio ambiente era ayudar a la persona a que tuviera un medio de vida un sustento y que pudiera cubrir unas ciertas necesidades básicas pero ahorita ya estamos en un momento de desarrollo y de capacidad de evolución donde no se trata solamente de subsistir sino que hay algo más que nos lleva a otro nivel que nos conecta de manera distinta por eso tú ves tantos emprendimientos ahorita tantas personas tratando de convertir su pasión en algo mucho más estable en algo mucho más más real más cotidiano porque están buscando esa conexión eso que disfrutan y esa oportunidad de ser una mejor versión de sí mismos ya no solamente en cuanto a lo profesional o a lo personal sino en todos los hábitos de su vida entonces es como el ser humano es integral entonces cuando tú ves una de las visitas todo el sistema se reacomoda para volver a conectar cuando tú empiezas a desarrollar estas habilidades por eso vemos gente que de repente hay muchísimos procesos de coaching que están en boga hay mucha búsqueda de respuestas a nivel espiritual incluso también a nivel religioso y a pesar de que hay un digamos un grupo de personas que tal vez piensan que bueno no hay mucho más en el mundo más allá de la matemática y la ciencia también de alguna forma esa matemática y esa ciencia atiende esa necesidad ese sentido de trascendencia de saber que hay algo más que pudiera ser perfectamente la ciencia pudiera ser perfectamente el cosmos pero que también pudiera ser por ejemplo energía pudiera ser dios pudiera ser la espiritualidad que tú manejas entonces cuando te conectas con esa esencia también abres un espacio a conectarte con esa espiritualidad con ese sentido de trascendencia y eso sí que está incluso científicamente estudiado desde hace tanto tiempo el ser humano tiene que atender el sentido de trascendencia es decir tiene que ser el mundo distinto gracias a que yo estoy aquí y cuando como ser humano en algún punto de mi vida y esto puede pasar a los 20 a los 30 a los 50 a los 60 hay personas que lo llevan a los 70 hay personas que tal vez no logran definir palabras pero lo pueden sentir sobre todo por ejemplo si tú le preguntas a tus abuelos tal vez ellos no saben muy bien cuál puede haber sido el sentido de su vida porque a lo mejor no sé no descubrieron la cura para la gripe o para la influencia pero saben que gracias a su existencia hay una descendencia hay unos hijos hay una historia de vida y saben que de alguna manera han contribuido al mundo esto es algo innato en el ser humano todos necesitamos sentir que somos parte de algo y cuando estamos conectados con nuestra esencia sabemos ese algo que es y podemos escoger yo me conecto con estas actividades y con estas no por eso es que tú ves por ejemplo ahorita hay mucha gente haciendo voluntariado y haciendo actividades de desarrollo personal porque le da esa sensación de pertenecer a algo más importante y algo con mayor significado y mayor valor esa también puede ser una herramienta que tú puedes utilizar para conectar con ese sentido de trascendencia y con ese senso ay tú puedes decir mira tal vez no tienes mucho tiempo tal vez eres no sé mamá papá o tienes muchas actividades y el tiempo no te da pero aún así esa sensación está en línea y si tú eres una persona a la que le gusta ayudar por ejemplo pues seguramente estarás ayudando a tus compañeros de clase o estarás ayudando a tus hijos o estarás ayudando a tu pareja pero tendrás espacios para manifestar eso ¿qué es lo que sucede? que cuando tú lo identificas cuando sabes qué es te es más fácil darte cuenta valorarlo aprovecharlo y utilizarlo en tu día a día porque en el momento en que tú te desarrollas de esa forma entonces eres más feliz estás más tranquila más tranquilo te sientes mejor y con eso encuentras mayor motivación puedes avanzar en tus metas profesionales puedes avanzar en tus metas económicas puedes mejorar tus relaciones interpersonales todo porque empiezas a sentirte mejor contigo mismo por supuesto esto pasa por elevar tu autoestima porque en la medida en que tú reconoces esa esencia y la honras es decir das espaldas para que esa esencia se manifieste te sientes mejor contigo mismo y no por lo que digan afuera las personas que están a tu alrededor no por lo que la sociedad te reconozca sino porque tú en tu cuerpo interno en lo que tienes dentro de ti te sientes mejor te sientes más tranquilo te sientes que estás haciendo algo que te gusta o algo que tú sientes que te aporta independientemente de si eres capaz o no de definirlo con palabras entonces lo primero que hay que hacer ya sabes es identificar cuál es esa esencia y lo segundo es empezar a practicar actividades que me pongan en contacto con eso pero ¿qué hago Jennifer? si a mí no se me ocurre nada yo no sé yo no disfruto nada en particular yo hago todo bueno las cosas que tengo que hacer un poco mejores pero no es que haya algo así que a mí me encante hacer ah bueno en ese caso puedes hacer varias cosas una de ellas hacer este análisis profundo de ok de las actividades que yo hago rutinariamente cuáles son las que más me gustan y cuáles son las que menos me gustan las que más me gustan tendrán algunas características parecidas de repente implican estar tiempo a solas de repente implican compartir con personas o tal vez implican aprender algo nuevo o tal vez implican enseñarle a alguien algo ¿sí? eso lo vas a hacer y lo otro que es importante y que te puede ayudar muchísimo es meditar Jenny no me gusta meditar no lo sé hacer mira en YouTube hay un montón pero un montón de meditaciones que si quieres incluso después escríbeme por privado y yo te mando algunas recomendaciones que utilizo incluso para mí misma esa meditación ¿a qué te ayuda? y no tiene que ser una meditación de dos horas aunque tú medites cinco o diez minutos eso te va a ayudar en la medida en que tú meditas se acalla tu mente ¿cuál es tu mente? esta que está aquí esta parte racional que te dice qué tienes que hacer cuándo lo tienes que hacer cómo son las normas cómo hay que vestirse cómo hay que comer esta parte que está en este mundo terrenal en este mundo más mundano y que te ayuda es muy útil para moverte en este plano está muy bien pero el problema con esa mente es que habla habla y a veces te hace difícil escuchar lo que estás sintiendo aquí entonces cuando tú meditas la mente se quieta y tú puedes conectar con las sensaciones de tu cuerpo e incluso puedes conectar para recibir mensajes de otro plano ¿qué tipo de mensajes tienes? ¿cómo así? explícame no, no, no no te asustes simplemente son mensajes de conexión del universo que te pueden orientar y simplemente llegan como ideas que se te ocurren ay, ¿qué pasaría si yo por ejemplo me dedicara a hacer tortas? porque siempre me han dicho que mis tortas son muy ricas tal vez eso tenga que ver un poco con tu esencia que puede ser el servir a los demás el atender a los demás o el regalar alegría por ejemplo muchos payasos que es una palabra que a veces la gente la toma de manera perjudativa pero la verdad es que el payaso es un ser muy especial porque su mayor expresión es regalar alegría ojalá todos nos tengamos el permiso de compartir algo de alegría con las personas que están a nuestro alrededor entonces quien se dedica a esa actividad de club y de payaso o de payaso en español pues está regalando alegría quien lo hace genuinamente desde el corazón por eso te decía que es tan importante que tú conectes con ese sexo porque tal vez a lo mejor lo tuyo no es hacer reír a los demás pero tal vez es por ejemplo escuchar tal vez es por ejemplo acompañar o tal vez simplemente es dedicarte a descubrir la ciencia y el cosmos está bien al final no estamos cuestionando que haya una esencia mejor que otra no, no, no lo que estamos es extendiéndote una invitación a que acayes tu mente puede ser a través de la meditación ya te digo puede ser incluso a través de algún tipo de ejercicio físico por ejemplo en la natación tú estás en silencio porque estás concentrado en el ejercicio que estás haciendo y en esa medida llegan a tu mente muchos pensamientos que te pueden ayudar un poco a soltar esa habilidad o esa costumbre ese hábito diríamos más bien de estar constantemente pensando o en el pasado o en el futuro esa es nuestra mente en el pasado para reflexionar y ver qué peligros hay y no volver a cometer los mismos errores y en el futuro para entonces imaginarnos cómo puede ser todo perfecto maravilloso y que tenemos que hacer ahorita para lograr eso pero cuando nos centramos en el presente y estamos concentrados en lo que estamos viviendo ahorita y en lo que estamos sintiendo ahorita también podemos aprovechar esos espacios para conectar con nuestro ser interior con nuestra esencia ¿qué otra cosa puedes hacer? yo te sugeriría dibujar mandalas colorearlos porque eso te ayuda si pones una musiquita suave de estas que son de la habitación o de estas que son de conexión energética también te pueden ayudar y en esa medida en la que tú te concentras en los trazos en el color también te van llegando informaciones o también te van llegando ideas de ese ser interior que quiere conectar contigo y que desea manifestarse entonces conéctate con esa esencia date el permiso de descubrir qué hay porque además te puedes llevar sorpresas muy gratas sorpresas muy bonitas donde puedes descubrir no solamente la mejor versión de ti sino cómo se conecta esa mejor versión de ti con el universo cómo se conecta esa mejor versión de ti con la energía cómo se conecta esa mejor versión de ti con tu familia con las personas que están en tu entorno entonces es muy divertido y es muy bonito darte el permiso de conocer quién está ahí y cómo puede conectar con los demás ya sabes tienes el espacio tienes la oportunidad lo puedes hacer lo puedes disfrutar no necesitas muchas herramientas lo único que necesitas hacer es aprender a reconocer qué es eso que a ti te mueve y qué disfrutas y hacer un poco de silencio para permitir que también esa energía y esos pensamientos lleguen a ti para poder entonces desde ahí conectar con esa esencia y ser más feo a lo que tú eres a lo que tu corazón desea a lo que realmente a ti te mueve ciertamente sí tenemos roles tenemos responsabilidades es verdad todos tenemos que cumplir con ciertas actividades cierto tenemos que hacer comida tenemos que hacer las actividades de la casa hay que atender a los hijos hay muchas cosas que tenemos que hacer pero no es lo mismo hacerlas entendiendo que esta es una parte de mi vida que yo le dedico un cierto tiempo que me permite tener un cierto nivel de vida una cierta comunidad me permite cumplir con necesidades básicas físicas fisiológicas como comer como dormir sí no es lo mismo entender que esa es una parte de mi vida pero hay otra parte grande en la que yo puedo disfrutar en la que yo puedo descubrir en la que yo puedo conectarme con otro en la que yo puedo aprender a apreciar la vida de otra manera y como te decía en la frase de la semana aprender a reconocer aprendizajes y crecimiento en mí misma cada vez que supero un obstáculo cada vez que aprendo algo nuevo cada vez que soy capaz de hacerlo mejor o hacerlo más rápido o incluso de enseñarle a otro cómo se hace en esa medida te sientes más tranquila te sientes más sereno te sientes más contento contigo mismo ya sabes que tienes un espacio para cumplir con tus responsabilidades puede ser que en el día te ocupe mucho más tiempo atender tu trabajo por ejemplo que atender tu poción atender tu home pero cuando tú estás haciendo ese hobby estás haciendo esa actividad que tanto disfrutas y estás concentrado realmente concentrada en esa actividad ese tiempo es tan valioso es tan rico es tan nutritivo que te da la energía suficiente para poder continuar con tus otras actividades no solamente eso sino que esos espacios también te invitan a la reflexión te invitan al crecimiento te invitan a ser una mejor persona y te van llevando porque te vas conectando con esa maravillosa energía que es la energía del corazón la energía de la alegría incluso te da esperanza entonces es tu oportunidad es tu oportunidad de conectarte con eso bonito con esa energía que habita dentro de ti y que te puede llevar a ser esa mejor versión yo solamente te invito a que tú abras la puerta y experimentes experimentes qué pasa conmigo qué es lo que yo disfruto cómo me conecto con esa sensación de bienestar qué pasa cuando hago tal actividad qué sucede cuando me doy el permiso de por ejemplo aprender algo nuevo o de reforzar lo que ya conozco también en esos momentos en los que tú sientes que wow vuelve el tiempo se me fue no sé en qué momento pero es que no disfrute tanto ahí estás teniendo un momento de conexión con tu esencia contigo mismo identifícalo disfrútalo y saca el mayor provecho para que encuentres esa energía para que encuentres ese ánimo para que te sientas mejor y tengas esa motivación necesaria para cumplir también con tus otros roles y así vas a aprender a equilibrar tu energía para entonces de allí cumplir con tus metas para entonces de allí manejar tu abundancia para entonces desde allí avanzar como persona como ser humano acuérdate que en esta existencia no solamente venimos a trabajar o sea no es nada más nacer crecer reproducirse y morir hay muchas otras cosas hay todo un mundo por descubrir pero ese mundo se va a abrir ante ti ante tus ojos en la medida en que tú conectes con tu esencia porque ese es el canal a través del cual también de alguna manera Dios o el universo nos va guiando y nos va permitiendo experimentar aprender crecer tener puntos de vista diferentes compartir con distintas personas aprender distintas culturas pareciera que son cosas que no tienen que ver pero sabes la apertura a descubrir cosas nuevas también viene de la conexión con la esencia también viene de esa posibilidad de que tú identifiques quién eres y desde ese quién soy lo que disfruto lo que es realmente mi verdadera esencia me conecto con el otro y desde allí aprendo crezco comparto disfruto entonces la invitación del día de hoy que te hacemos aquí en votos de bienestar radio es a que disfrutes y te conectes con esa esencia y te conectes contigo misma para que tengas esta vida plena esta vida bonita que mereces la vida y como siempre yo te recuerdo que este programa queda grabado lo puedes ver en mi canal de YouTube Jennifer Espinosa Coach me puedes dejar todos los comentarios todas las preguntas quieres hablar conmigo quieres estar en mi programa quieres hacerme una pregunta escríbeme por favor arroba jenniferespinoza.coach tanto en Facebook como en Instagram ahí estoy lista para atenderte para acompañarte o para crearte cualquier duda o hacerte una recomendación siempre con todo el cariño de mi y bueno hemos llegado si al final de nuestro programa otra que viene esta radio por el día de hoy nos vamos a ver el jueves que vamos a tener a Rodolfo Martínez Valladares Chef que nos va a estar contando su historia nos va a contar cómo se conectó con esa pasión y cómo está disfrutando de una vida distinta a pesar de que sigue siendo la misma persona el mismo ser humano igual con familia profesional pero un hombre que ha aprovechado la oportunidad de disfrutar esa conexión con su esencia amigos y como siempre hemos trabajado un grupo de personas para acompañarlos y para estar aquí con ustedes desde la dirección general de la estación Johanna Cárcamo en la producción general de este programa Roy Manávila en la conducción acompañándote y compartiendo contigo votos de bienestar Jennifer Espinosa tu coach de bienestar nos vemos el jueves a las 7 de la noche Colombia a las 8 de la noche hora Venezuela por aquí por Radio Viera Online la radio que te acompaña a crecer muchas gracias por estar con nosotros nos vemos el jueves portense bien y por favor conéctense con esa esencia maravillosa que habitan ustedes y sean alguien que marca la diferencia en un mundo que recibe toda la luz que podamos aportar muy buenas noches gracias 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 Gracias.